¡Ya llegué! Mis amigos, saludos, bendiciones para todos ustedes Miren que bonito tener gallinitas Porque cuando quiero huevitos Solamente voy a recogerlos Y los comemos bien sabrosos Y les voy a enseñar Miren Miren Ok, aquí está la entrada de mi casa Y estos animalitos Le damos de comer a Nico Y esas gallinas son hartas Les dan de comer allá del rancho Y no, se vienen a comerse aquí La comida de Nico Hasta me como que Pero bueno Y ahí Ahí se vienen a poner sus huevecillos Adentro de la casa de Nico Hombre, miren Estos animalitos están como los seres humanos Ya también como que se les va el avión Ay, ay, ay Saludos, bendiciones para todos ustedes Hasta casita Ey, ahí les va Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Yo El Chapulín Colorado No vayan a pensar que son las antenitas Del Chapulín Colorado Estos son Para los que saben Y para los que no Son para cuando vas a pescar Bueno Dios mío, ¿lo pescas con esas bolitas? Les explico Les explico Les explico No pesco con las bolitas Las bolitas estas O los popotitos estos Miren Los popotitos Parecen las patitas de la tía Ay, ya me vio así ¿Cómo me viste, tía? A ver si las enseño Ay, no ¿Cómo me viste, tía? Tía, ¿cómo me viste? Bueno, amigos No, estos Les voy a explicar Rápidamente Bueno Estos Estos Estas cosas son ¿Se acuerdan? Que hace Atrás Por ahí les hice un video De un flotador Que por aquí Creo traía uno Pues no creo ya Traerlo Si tú eres pescador Debes de traer Todo lo que traes Tío Milo Guantes Un desodorante Pa un aler feo Un carrete Que era de memelas Que se quebró Miren pues Nada más Lo pisé yo Y este Mamo pescando Con memelas Se quebró Pero bueno Una swing bay Otros guantes Para el frío No puede faltar ahí La respectiva Red sortera Hombre Tío Milo Bueno Van a salir La culebra No traigo un flotador Me parece que traía uno Pero ya no lo traigo Pero es de tener A Nico Falta que también Lo traiga yo En el carro No, no lo tengo Bueno Un flotador De los grandes De los largos Ok Para que amigos Para que cuando Primero que nada Acuerdas que se le metía La bolita esa De tenedora Después Se le Le pusimos El flotador Se acuerdan El grandote Que es ahí Pescando bagres Especial Para los bagres Para los bases Para todo lo que tú quieras Y después se le mete Este antes Perdón Cuando se le mete La bolita de tenedora Ok Y después se le mete Este Vean ahí Ahí se detiene La bolita Para que Porque a veces El flotador Está así Está así Ok Y se hunde así A veces Está haciendo bien No lo alcanzas a ver bien Pero este queda Aquí arriba Y este Queda así De lado Pero este también Permite que no se te enrede Tu Tu línea Ok En tu flotador O en tu boya Y cuando el pez Come Esto se Se levanta Ok Bueno De que se trata El video El día de hoy Amigos Quiero decirles Voy a manejar Ya tengo que cortar Esta transmisión O que me agarre La señora Tía El teléfono Así las cosas Vamos en camino Miren que barato Está el diésel No hombre Está carísimo El diésel Está caro Acabo de echar 85 dólares Luego la troca De diésel Voy a esperar La tía Porque se va a traer Una Ya viene Con un refresquito Un agua Échale ganas Échale ganas Digo Corren Bueno este video Amigos De trata Voy a visitar A mis amigos De Weas Marine Por allá Hasta Hasta Perseos Kentucky Amigo Richie Hi Richie This is a good man Buena persona De verdad Ahí está donde yo Compro mis botes Los Phoenix Ya vieron que ahorita No tengo mi bote Por ahí Los que me siguen En la página De Pescando con Milo En Facebook Se darán cuenta Que ahorita Mi bote No lo tengo Ayer fui a hacer Un video Este De pesca De orilla Me llevé Una mala 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 sorpresa Un mal sabor de boca Al encontrar un basurero En el lugar Donde yo antes pescaba Y tenía muchos años Que no iba ahí Como unos 15 años Pienso Menos Menos Porque mis hijos No por allá sí Pero bueno El chiste es que Me llevé un No sé Hasta se me olvidó A que iba En seriecito En seriecito Y bueno No tengo mi bote El Phoenix Porque amigos No porque Se haya descompuesto Algo sino Porque me lo están Rotulando La Pepsi De Corbin Este Ya me lo mandó A rotular Gracias Gracias ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues creen amigos que Me decidí por comprarme otro bote Mi bote Phoenix Está hecho de fibra de vidrio ¿Cómo? ¿Sí verdad? Fibra de vidrio Este Y es muy difícil a veces Yo meterme a los ríos Donde hay piedras, donde hay mucho árbol Muy difícil ¿Por qué? Porque se me puede descomponer ¿Verdad? Entonces Teomilo pensó Por primera vez yo creo Pensé en comprarme un bote Pero que sea de aluminio Así que hoy vamos a ver un bote Allá a Huiraz Marín, no es nuevo Les soy honesto, no es nuevo Es un botecito ya usado, un tracker Es todo lo que necesito Para hacer mis pescas de bagres, de crappies, de mojarritas Así ya no tengo que estar Mortificándome luego, porque luego de verdad Que en seriecito, cuando agarras un bagre Deja mucho como baba Así en la alfombra Y se hace feo Entonces ese botecito trae Me parece que trae carpeta Pero se le puede poner un tipo de plástico Se le quita la carpeta O sea, lo voy a arreglar para pescar eso Y ahora sí se vienen las pescas de stripers Los muchachos, las personas que me han pedido Tío Milo, ¿por qué no vas a pescar stripers? Es otro motivo Ok, para pescar striper Yo me gusta ponerle unos Este, unas Mi amigo Cuco Castañana me enseñó Sus, sus, este, ¿cómo se dice? Para trollear Ok, en su bote le puso unos Pero se tiene que Con el, con el, este Taladro Se le tienen que hacer agujeros Y ponerle las esas, este Handles Para que ahí se metan las cañas Entonces ya teniendo yo este bote A ese si le puedo meter O como es de aluminio Le puedo meter eso Y le voy a poner una ancla Para yo anclarme Y van a ver los stripers Que viven aquí a los alrededores Van a ver los videos Que les voy a hacer primeramente Dios Técnicas nuevas Que no han mirado en mi canal Ok, primeramente Diosito Así que acompáñenme por favor Vamos a comprar el bote Vámonos, vámonos Ahí está, miren Ya llegamos aquí Ahora sí pude hacer Esta bonita toma No como la que alguien Me hizo hace rato Que se nos atravesaron Los venados Dice, miren los venados Y que saca el teléfono Que los estaba grabando Y como, pues me paré Un ratito Explícales tía Para qué, para Para que los grabaras Y cuando miré Que ya venía coche Le avancé Y cuando se dio cuenta ¿Qué pasó tía? No estaba filmando No grabó nada De los venados Y que bonito Se miraban Y la tía Bien emocionada Según grabando ella Ya cuando avanzamos No estaba filmando Ahí está, miren Que quiere comprar un bote Aquí mero Miras Marín Vamos a ver Para allá adentrito A ver qué hay Ahí no tienen música Si le pegan Si no me toques Miren qué bonito Phoenix Casi está como el mío Nomás que el mío Está más bonito todavía Ahí está Aquí tienen De todas las marcas No, nomás tienen Phoenix Skitters Y esa es una Express Esa es una de aluminio Ok Este tiene una Express Con un motor Yamaha Se nos sirve Aquí a alguien Se le cayó Su motorcito guía Y pues bueno Vamos a esperar Que venga el amigo Richie A ver dónde anda Ahí está, miren Pues este va a ser El nuevo bote Pescando con Milo Ok Ahí está, miren Un bote pequeño De aluminio Para este Si lo vamos a meter En el río Lo vamos a meter Para donde sea Para eso lo compré Este no le va a doler Nada Miren Puro aluminio Este no es de fibra De vidrio Trae carpeta Está bien cuidado Nomás que si le vamos A cambiar este motor Este Este trolimón Le vamos a poner Uno que tenga Spadlock Y le vamos a cambiar Aquel pequeñito Death Finder Le vamos a poner Un grande Uno para que pueda Yo ver los pescados Entonces se va a cargar Aquí el amigo Richie Quieras Marine The best Thank you guys Ahí está Ahorita le están Haciendo su cambio De aceite Lo están dejando Bien al tiro Vamos a ver La pequeña De aquí enfrente Esta es una pequeña Garmin Miren Este es un Death Finder Sirve Claro que sirve Nomás que este No viene Actualizado A que yo pueda Ver los peces Nadando Y eso Le vamos a poner Una Garmin Día de veras Se me hace Se me hace que este De veras Se pone Garmin Tanto allá enfrente No aquí atrás No aquí atrás Mil Rens Es para el mapa Lo que hay aquí Nomás El único detalle Es que se le cayó Un pedacito de ahí Pero no pasa nada Es un botecillo Ya usado 2016 Es especial Para lo que lo quiero Le vamos a poner Las cestas Para poder trolear Aquí atrás Oh ya las trae Miren Ya trae esto Para yo poder Ahí poner mis cañas Y vámonos A los Stripers A los Y a los grandes Este ¿Cómo se llaman? Este No más Es Catfish Así que ahí está Es nuevo Va a ser Nuevo equipo Monte Milo Fuecando con Milo Doctor Mercury Desde el centro ¿Cuál año es el engine? ¿Cuál año? Ok Con ese ¿Para qué quiero más? Este es el primer ¿Cuál es el primer Oh, ok Lestísimo Mañana mismo Nos lo llevamos a las trappes Primeramente Dios Ya, you gotta Warn this thing up Yeah They were cold pepper A little bit Tía ¿Qué vas a invitar? Comida Comida Vamos a pasar a comer Amigos Miren que bonito Está el día Ahora era para andar pescando Hombre Ahí dice Ahí Dice tacos Los compadres Vamos a ver Qué tal está Aquí la comida Sería cierto Que si hace hambre Vamos a comer Y luego tiene Pepsi Miren Ahí está la Pepsi Anden Pepsi No hombre Vamos para del trito Miren lo que se va a tomar la tía Una agua fresca De que tía De piña Para la niña Para la niña Y yo Una Pepsi Y van a ver Lo que me voy a botanear Y lo que se va a botanear Ella Bien aprovechada la tía Ya se la saben Miren la tía Se va a echar sus quesadirrias O tacos de birria Vea tía Diles Hay un consomé Que se lo va a quitar Tío Milo Si me lo voy a tomar yo Y pues yo nomás Me alcanzó Para unas enchiladitas Ya que pues O quieres este Bote O quieres enchilar Este Tacos de birria Así que yo prefiero el bote Y nomás con las enchiladitas Me conformo Pero le vamos a quitar Su consomécito A la tía Pues nosotros Seguimos con nuestro camino Miren nomás No vayan a pensar Que yo estoy gordo No A quien le importa eso El chiste es comer sabroso Que la vida nomás Se vive una vez Que cuidar dieta Ni que nada Hombre Hay que ser felices Verdad Ya ni la tía Hace agüita Ya ni la tía Hace agüita Que se comió Entonces ¿Cuántos tacos de birria Te comiste tía? No es cierto Fueron seis Yo me quería comer Su consomé Y se lo comió ella No me lo quiso dar Está bien tía Me maltratas Me mal procuras Por eso estoy flaco Y pues Nos falta Treinta y tres minutos Para llegar A ver El nuevo bote Por ahí también Al final Del video Amigos Pónganse listos Porque al final Del video Voy a ver Si alguien quiere Mandar saludos Y eso Mejor mándenme Un video Donde están pescando Mándenme un video Se los voy a dejar Que me lo hagan De un minuto Cada quien Les voy a dar Tiene mi número De whatsapp Ahí mándenmelo Pero con el celular Me lo van a grabar así Ok con el celular Así Acostado Así se van a grabar Máximo Que no pase de un minuto Porque así que me van a llegar Muchos Muchos videos Y ese voy a hacer Un video Para todos ustedes Ok De ustedes mismos Así que no se lo pierdan Al final Ahí voy a decir Cómo le hagan Y todo Y pues vámonos Vámonos riendo Para llegar contentos ¿Verdad? Vámonos Pues ya tenemos Nuevo bote Para pescar Para hacer pesca Ahora si De striper De De todo un poco Sin preocuparme De que se me va a ensuciar Mi carpeta De que voy a ir al río Y se me va a rayar Mi Phoenix De nada de eso Este bote va a ser Para la pesca Así como ponemos Para la pesca dura Miren cuánto bote Allá adentro El que quiera uno Ahí está Ahí está Wiras Marine Aquí tenemos los papeles Que ya somos propietarios Del bote Ahorita nos lo van a sacar Para acá Juerita Y la señora Tía como siempre Tiene frío Ahí está Allá va Miren El nuevo bote Patio Milo Nomás que vengo aquí A agarrar un chaleco Que diga Phoenix Porque ando ocupando Uno que no dice Phoenix Así que voy a tener Que comprarme Uno Triple X Yeah that one works These are expensive Yeah Voy a comprar ese Que dice Phoenix Yeah Yeah that's what I need How much is it Pues ya gracias a Dios Estamos aquí En este hogar De todos ustedes Vengo llegando ahorita Miren Corrí con la buena suerte De que De verdad Este sillón Viene bien plantado Pero fíjense que Corrí con la buena suerte Que Este no se me voló Ok Este sillón Venía Aquí Porque no venía Encajado ahí Ok Así que miren amigos El día de mañana Primero Dios Me voy a pescar Con este botecito Nuevo Bueno no es nuevo Es bien viejito Verdad 2006 me parece O 16 Ni sé Pero bueno El chiste es que Me voy de pesca Está con su Mercury No tiene Dead Founders O fish A mí en tiene Pero está bien pequeñitito Un fish founder Ok miren Aquí tiene una Drújula Que esto sí No sé Ni qué ondas Cómo se ocupe En verdad Que no sé nada Lo único que sé Que flota Está bien cuidado Ok Está bien cuidado Porque pues como es de De aluminio ¿Qué le pasa? Ok Ahí está miren Así que primeramente Diosito Aquí tiene otro Pequeñito Pequeñito Uh Esta cosa Trae hasta Este viene de agua Este marca Que va a llover mañana Vean Este marca Que va a llover mañana Porque está lleno de agua Pero mañana Primero Dios Me voy Y le pongo aquí Mis Miren Aquí le voy a poner Mis cañas Allá está la otra Y amigos Quiero decirles A todos Ok La otra vez Yo les dije Que iba a hacerles Un video De todos sus saludos A todos ustedes Se me hizo imposible Porque no puedo leer Ok La tía empezó Empezamos a hacerlo Allá en el rancho Que compré Donde voy a tener Las vacas Se me hizo imposible Mejor Que les parece Si de verdad Quieren salir Empezcando conmigo Mándenme un video Que no sea largo Que no pase de un minuto Si pasa de un minuto No lo voy a poder subir Ok Mándenmelo Aquí a mi A mi whatsapp A mi número de teléfono Todos lo tienen 606 622 4685 Mándenme un pequeño video De donde están haciendo Sus capturas Hagan el video Recuerden Ok Con el teléfono Así grabando Así de lado Que no vaya así Que vaya así de lado Porque si lo ponen Así sale muy mal Sale sombras Sombras Nada más Ah es una canción Entonces Grábenlo así de lado Manden un saludo Lo que ustedes quieran Para que yo voy a hacer Un video Mandando O sea poniendo Sus Sus Este Mensajes Sus videos De ustedes A ver señora Que es lo que le va a hacer Al tío Miren Rapidito No Pobres tomates Ya los aplastaste Miren nada más Adivínenle que me van a hacer A ver tío A ver por acá Ahí ya me imagino Ahí que me vas a hacer hija Un té A ver De Manzanilla Un té de manzanilla Y con esto Y con eso Que vas a hacer Una salsa de Morcajete Una salsa de morcajete Así me consienten a mi Que Dios me los bendiga Acuérdense que lo que es derecho No es pando Yo me retiro De este videito Muchas gracias A mi padre Dios Por un regalo más Contentísimo Saben que de por si Amo a Dios Hay que amarlo Con todo nuestro corazón Ok Más adelantito Que les parece Si llegando a Unos 200 mil Suscriptores Les rifo ese bote Se los regalo A ustedes Claro que si Por eso vayan Y suscríbanse Pescando Con Milo YouTube Búsqueme por ahí También en Facebook Búsqueme en Facebook Y llegando a 200 mil Suscriptores Pum Les regalo ese bote Se los rifo Al que se lo gane No es mentira Es en seriecito Ok Pero necesitan Apoyarme Para que Para que también De aquí mismo salga Para otro y otro Y así les voy regalando Pues al cabo No le van a pegar Un perro Pues vayan Vayan amigos Suscríbanse Pescando Con Milo YouTube Y por qué no amigos Un día Vemos bien las cosas Llegando A unos 200 mil Suscriptores Les regalo Ese botecito Que vieron Está perfectísimo Primero vamos a calarlo Que no se hunda Porque al rato Si se los regalo Va a decir Milo No lo dices Porque si un día La verdad No 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 Nada que ver Está bueno el botecito Ok Así que Muchas gracias Por estar con nosotros En este su canal Pescando Con Milo A veces con la tía A veces con alguien Cuando quieren ir a pescar Mándenme inbox Y los llego a todos Nos vemos en la próxima Acuérdense que lo que es Derecho no es pando Que viva el rey de reyes Que viva Que viva Cristo rey Ah nos vemos Otra vez le hice Para donde no es Que viva Cristo rey Ahora si le hago para allá